Es un aporte para la flamante Comisión de Boxeo, la Comisión Municipal de Boxeo, que se formó luego de que se sancionó la ordenanza en el año 2016 y a partir del 2017 se conformó la comisión. Y bueno, ahora logramos todo este aporte para darle también un empuje a la comisión. Ya hay varias instituciones que se está dando esta actividad, que es muy importante no solamente en lo deportivo, sino en la contención social. Así que bueno, nosotros contentísimos de poder aportar para la comisión de boxeo. Esto es una iniciativa que surge a partir del compromiso firme que tiene el municipio con el deporte y el trabajo que viene realizando, como bien explicaba Adriana, la Comisión de Boxeo Local. A partir de esto, desde Nación, específicamente de la Secretaría de Nación, de la Secretaría de Deporte de Nación, y desde el Instituto de la Juventud se pudo obtener esta ayuda para que los chicos puedan seguir practicando el deporte acá a nivel local. Sí, por suerte pudimos recibir todo el material que habíamos pedido, guantes de boxeo, protectores, bueno, todo el material de entrenamiento que necesitan y para convertir a esta escuela en una escuela modelo, dentro de lo que es la práctica de boxeo a nivel provincial. En el caso de Trenque, bueno, obviamente que me tira y es cada vez que uno puede dar una mano en el lugar donde está, lo hace. Con lo cual, bueno, esto, una vez que Adriana me hizo el pedido, hicimos todas las gestiones necesarias para traer el material acá y bueno, para que los chicos puedan tener todo lo que necesitan para seguir practicando el boxeo. No, nada más que agradecer a Javier, a la concejal Velázquez, al municipio también, al director de deportes, es la segunda vez que nos dan una ayuda, gracias a la primera ayuda que Javier nos dio, pudimos abrir una escuela de boxeo en Beruti, la cual ahora está actualmente en funcionamiento. Comenzó con alrededor de 30, hoy en día creo que hay 40 personas, obviamente están necesitando más de implemento, esto nos viene bien también para equipar la próxima escuela que se va a abrir acá en Trenquelauken y en 30 de agosto también estamos próximos a abrir una escuela municipal en uno o en dos clubes deportivos de allá, uno es La Gloria y otro es el Deportivo, que bueno, estamos en tratativas y obviamente la gente nos manifiesta la falta de implementos que tienen, las dificultades que obviamente tienen para adquirir los implementos y obviamente este tipo de ayuda no solamente colabora, sino que impulsa la práctica del boxeo porque poco o mucho siempre, con pocos implementos se puede hacer mucho y desde la comisión a través de las capacitaciones que hemos dado y el acompañamiento que vamos haciendo, queremos que obviamente el boxeo llegue a la mayor cantidad de gente posible y bueno, simplemente agradecer hoy en este día a Javier, a la Secretaría de Deportes, al Instituto Joven y bueno, a todos los concejales que nos han dado una mano, nada más que agradecer.